Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblog.pk Hoy tenemos un montón de noticias y son todas increíbles, la verdad es que por fin uno de estos días que dices ¡Genial! Parece que se han puesto las filas, hay meses que no nos dan absolutamente nada y otros meses son absolutamente geniales ¿Qué esperamos de la nueva actualización de Magikarana que sale el 12 de marzo? Pues lo primero que ya lo conocíamos, esto aquí ya lo hablamos aquí en el canal y es Antología Histórica 2 o Histórica Antology 2 Que son 25 nuevas cartas que se le den a Historic, el formato de Magikarana, cartas que no serán legales en estándar pero que si lo serán en Historic El formato que engloba todas las cartas, como podéis ver si compráis el pack que va a costar 4000 gemas El pack que va a costar 4000 gemas, os vendrán 4 copias de cada una de esas 25 cartas Han aumentado 5 cartas más porque el primer Historic Anthology, el 1, eran solamente 20 cartas y costó 3400 gemas Y en este caso ha subido de 3400 a 4000 gemas pero a cambio nos dan otras 5 cartas adicionales Cartas, como estáis viendo aquí, si sabéis un poco de Historia de Magik y tal Cartas que os van a sonar Ángel de Platino, Cabello del Relicario, Mago Entrometido, las tierras de ciclo, las tierras cicladoras Vamos, o sea, el Ranger of Eos, un montón de cartas súper potentes Ghost Quarter, yo que sé, cartas que realmente son una auténtica locura Para eso el 12 de marzo sale y el 12 de marzo se podrá jugar Historic, se podrá jugar Historic en ranke Se podrá jugar Historic Best of 3, o sea, al mejor de 3 partidas con banquillo y todo O este es Best of 1, por cierto Best of 3, que es el que se llama tradicional, es Best of 3 Con banquillo, al mejor de 3 partidas O por fin, este mes por fin ya han introducido Historic en formato Best of 1 Al mejor de una partida Que ya dijeron que fue un error no ponerlo en la primera ocasión Y que eso hizo que mucha gente no jugase el formato A ver si esta vez sí que nos tenemos a jugar Historic Yo quiero jugarlo Bueno, pues va a ser del 12 de marzo al 16 de abril Normalmente suele ser el último mes, mes y medio de... Bueno, normalmente es la segunda vez que ocurre esto Historic no está permanentemente, ¿vale? En Magic Arena Solamente lo sacan el mes y medio antes de que salga la próxima colección Como la próxima colección saldrá en torno al 16 de abril Pues podremos jugar Historic hasta el 16 de abril Dicís, oye, pero eso no es un mes y medio Y eso es un mes y cuatro días Sí, porque es que este ciclo En lugar de durar los tres meses habituales Dura un poquito menos Por como las fechas que eligen para sacar las colecciones Por el motivo que sea Que poder mil motivos detrás Que no conocemos, ¿no? Vale, habrá Workshop O sea, es decir, habrá un taller de estos Que es un evento gratuito Que te dan un poquito de... Un premio pequeñito Por jugar con mazos preconstruidos Ya ha habido varios Este será el tercero Va a ser de Historic O sea, que genial Va a haber un formato específico de Historic de taller Así que genial, como digo Erebus, esto es... Vale, Historic Brawl Va a haber un evento especial de Brawl Histórico Porque Brawl normalmente es de estándar Brawl es lo de que juegas con un comandante Con un mazo de una copia como máximo de cada carta Bueno, pues eso es el 21 al 23 de marzo Supongo que ya nos darán más detalles más adelante Va a haber otro evento Entre el 28 de marzo Y el 4 de abril De Pauper Pauper histórico También mola mucho Pauper histórico Porque se van a hacer cositas Pauper es solo comunes Mazos solo con comunes Y luego el Historic Challenge Que es del 11 de abril al 13 de abril El Historic Challenge Ya digo que esto solamente es la segunda vez que pasa Han cambiado algunas cositas Así que Historic Challenge Historic Historic Challenge Es un evento Que para celebrar el final del ciclo Para celebrar el final de este mes y medio Entre comillas mes y medio De Historic Se hace un evento muy gordo Con premios muy grandes De formato histórico Best of 3 A lo mejor de 3 partidas Vale, que más Tenemos el Secret Lair de Thalia Secret Lair de Thalia En principio es un producto Para Magic físico Que vale unos 30 dólares Más gastos de envío Más aduanas Si lo pides desde otro país Que no sea Estados Unidos Que contiene 4 Thalias Pero que es lo que han hecho Las van a sacar en Magic Arena No es que vayan a sacar estas Thalias Porque es que Thalia Sale en el En el Historic Anthology Sale entre esas 25 cartas Que van a lanzar Lo que van a hacer es sacar Los estilos de carta No se si han indicado Cuanto van a valer No se si han indicado Lo que van a valer Pero si compras El Secret Lair Si compras el Secret Lair En físico Te van a dar Te van a dar Los estilos de carta De Thalia Correspondientes a O sea que Si saben lo que van a valer Es que vienen con el Secret Lair Lo compras en físico Pues genial Te vienen las fundas Y los 4 estilos de carta De Thalia Simplemente ese Pequeño detalle Es que aquí estaba diciendo Que pone algo Vale no incluye las cartas O sea Vale o sea Si tu compras el pack La verdad es que ya es tontería Si te compras el Secret Lair El Secret Lair Perdón Porque no te dan las cartas Que más letra que les cuesta Bueno pues porque ya te las Quieren que te las compres En el otro Y además si te las comprases Y te salen estas Serían como 4 Como dineros raros Automáticamente Solamente son los estilos de carta Vale es lo que estaba diciendo Que me estaba diciendo Ah notición Esto es una de las cosas Más importantes Mensajes Podemos chatear Podemos escribir Solamente Mira aquí está el chat Aquí se puede ver un poquito Solamente podremos chatear Con amigos Vale no puedes chatear Con desconocidos Para evitar aquí El hateo y esas cosas Y el flameo Pero está guay Está guay Podremos por fin Ya tenemos un chat En Magic Arena Con amigos Genial Una noticia súper importante Se puede chatear Desde el lobby Vale O sea desde el escritorio Del juego O desde el propio juego Cuando estás jugando una partida También vas a poder chatear Así que bueno Una gran noticia Por fin Chat les ha costado Solo dos años Poca cosa Es muy difícil Meter un chat En un juego Entonces es lógico Hay que comprenderlo Pero ya lo tenemos Lo siguiente que es Lo siguiente ya son clanes Tornos privados Ya lo digo siempre Que para mí es lo siguiente Que tiene que haber Te van a permitir Ahora Etiquetarte como Online Offline Vale o sea que puedes decir Que estás offline Aunque estés jugando Para que no te den La tabarra a la gente Para que puedas estar dentro del juego Sin que la gente te moleste A mí me van a ir muy bien Porque cuando estoy jugando Está todo el rato Llegando de notificaciones Así que lo pondré offline siempre Y ya está Offline Online U ocupado Vale o algo bastante útil La verdad Porque a veces Que no quieres que te moleste la gente Y otras veces sí Lo pones online Y puedes estar ahí con la gente Vale Van a dar experiencia Van a dar Puntos de Perdón Empiezo A partir de ahora Cuando juegues con amigos Cuando juegues en reto directo Con tus amigos Sí te van a dar La misión diaria La misión diaria sí El resto de cosas no Las victorias diarias Las victorias semanales no Pero sí La experiencia La experiencia no perdón Los puntos de las misiones diarias Eso sí que va a contar Lo cual está bastante bien Porque antes no contaba Y decías Pues estoy perdiendo el tiempo Así que bueno Un pequeño agregado Un nuevo más Bueno para el juego Vale Y van a cambiar completamente El account mastery La maestría de cuenta O sea decir Cuando tú empiezas Una cuenta nueva Desde cero Había una serie de niveles Desde cero hasta veinticinco Que ibas consiguiendo Según ibas jugando partidas Ibas ganando partidas Y te iban dando recompensas Cartas Mazos preconstruidos Comodines Y cosas de ese estilo Pues lo quitan Fuera Es nuevo O sea Esta funcionalidad La de La maestría de cuenta Eso de los veinticinco niveles No es desde el principio del juego Eso lo metieron hace unos meses Tampoco es tan antiguo Pues lo metieron hace unos meses Y ya lo van a volver a quitar Y lo van a cambiar por Dicen aquí Como lo llaman aquí Bueno Retos de color Color challenges Vale Va a haber cinco retos de color Uno por cada color Y básicamente Aún no lo han explicado exactamente No lo han detallado Pero os podéis hacer una idea Tienes que jugar con este mazo Con este color Y tal Y te van dando puntos Y va a ser lo mismo que antes Te van a ir dando mazos Cartas Y comodines Recompensas Por esos retos de cinco colores Lo que haré Será empezar Una cuenta nueva Desde cero Para que lo podamos ver todos Vale Haré un vídeo específico sobre ello Así que empezar una cuenta nueva Desde cero Para ver exactamente Desde dentro Cómo se vive y tal Será para novatos Lógicamente Porque a alguien que lleve años Jugando a Magic Pues no le va a interesar mucho Estas partidas Pero para los que estéis empezando Lo que sea Pues sí Veremos un poquito Cómo funciona Y además así también Nos hacemos una idea De la experiencia de juego Que supone esto Han dicho que creen Que es mucho mejor Que la gente va a aprender Va a aprender mejor El espíritu De los colores de Magic Y además Van a meter otra especie De mini tutoriales Que van a ser en plan De al final de la partida Si has manqueado mucho Y has perdido Te van a sacar Pues eso Un pequeño tip Una pequeña Una pequeña ayuda Una pequeña explicación De un pequeño truco de combate O lo que sea Para que empieces a jugar mejor Y dejes de ser tan manco Está bastante bien Me va a ayudar mucho La verdad No, pero solamente Es en estos retos de colores Para los jugadores Que están comenzando Con su cuenta Aunque pone Que a los retos de colores Vamos a poder acceder Todos los jugadores ¿De acuerdo? Aunque ya hayas completado Los retos de colores previamente O ya te has hecho Tu maestría de cuenta Al principio del juego Aunque lleves meses Jugando este juego Y tal Vas a poder seguir accediendo A estos mini tutoriales O eventos O retos O como los queramos llamar Para siempre Y otra cosa Que está súper bien Oh, cómo hacía falta Ya me estaba empezando A dar cuenta Que tengo muchas fundas Que me costaba mucho Encontrar las fundas Cada vez más Y salían ahora mismo así Tenías que ir buscándolas En línea recta ¿No? Hacia la derecha Pues ya no A partir de ahora Va a haber una página De fundas O protectores Como se llaman en Magic Arena Que va a ser así Va a ser vertical y horizontal O sea que vas a ver Muchas más fundas de golpe Y va a ser mucho más fácil Encontrarlas y seleccionarlas Hacía falta Al principio Cuando había 5 fundas distintas O 10 Pues dices vale Pero ahora que hay como 50 fundas distintas Para las cartas Pues cuesta bastante ¿No? Vale Van a sacar otra cosa nueva Con los emotes Y lo que van a sacar Bueno está aquí más o menos explicado Es un poco Un poco lixo Pero es algo así como que Si el oponente Te dice Nice Tú vas a poder decir Thanks O algo así Si el oponente dice Ups Tú vas a poder decir Sorry O sea solamente en esos momentos Vas a poder responder Cosas distintas ¿No? Simplemente eso Así que no añaden Nuevos emotes permanentes Sino simplemente como respuestas Y esto es otra notición gordísimo Cube Llega Cube ¿Vale? De momento no empiezan con Cube Draft Ya sabéis que el draft Es eso de que se abren Con 3 sobres 8 jugadores sentados en una mesa Abres tu primer sobre Eliges una carta de ahí Y pasas las 15 cartas al jugador de al lado Las 14 cartas restantes Perdón Y eso es lo que hacen los 8 jugadores Pasan el sobre al jugador de al lado Eligiendo solamente una carta de cada sobre Así está que se gasta el primer sobre Luego con el segundo sobre Luego con el tercer sobre Eso es el draft Bueno pues van a sacar sellado Sellado como podemos ver aquí en esta imagen Es que tú abres directamente 6 sobres Y jugas con lo que te salga de esos 6 sobres ¿Vale? Eso es muy resumido lo que es sellado y draft Tengo algún vídeo en el canal Podéis buscarlo En los cuales explico más en profundidad Lo que es el sellado y lo que es el limitado E incluso tengo vídeos, tutoriales explicándolo Compartidas, etcétera, etcétera ¿Vale? Pero ¿Qué es Cube? Mucha gente dirá ¿Qué es Cube? Pues Cube Cube es un formato En el que la empresa Magic Arena Wizards, como lo queréis llamar Eligen una serie de cartas Las eligen ellos a dedo Que van a formar parte De esta mini colección inventada ¿Vale? De este Cube El Cube es inventado Pueden sacar un Cube Dedicado a Planes World Que es un Cube Dedicado a criaturas Un Cube dedicado a encantamientos Entonces serán 200, 300 cartas Orientadas a una temática O con algo en particular Normalmente El formato Cube El Magic Online Que es donde Lo conocemos Para jugar online Digitalmente ¿Vale? Magic Online Es la antigua plataforma De Magic Se jugaba Por ejemplo Decían Pues este mes Tenemos Cube De Standard Pues será un Cube Un Cubo seleccionado 200, 300 cartas De Standard Este mes Tenemos un Cube De Vintage Y entonces El Cube Las cartas que había Dentro de esos sobres Eran cartas De toda la historia De Magic Seleccionadas por ellos Bueno Pues lo van a introducir aquí Aunque han dicho Que va a ser Vale Eso es Cube ¿Vale? Va a ser sellado Cuando normalmente Cube no es sellado Normalmente Cube Es Draft No han puesto precio Fijaos No sé No han dicho Cuánto va a valer Si va a ser gratuito Va a ser de pago ¿No? Pero digo que a lo mejor Diréis ¿Cómo va a ser gratuito? Pues va a ser gratuito Porque el evento Es un evento Phantom ¿Qué es un evento Phantom? Un evento Phantom Es un evento En el cual al final No te quedas con las cartas Que salen de los sobres Normalmente En Seguida delimitado Te quedas las cartas Abres esas cartas Juegas con ellas Y te las quedas Pues esta vez Lo van a hacer Phantom Te quedas sin las cartas Por eso digo Que lo mismo es gratuito Lo mismo hacen Meten aquí un Cube Gratuito Por eso no No hay que Por eso digo No ponen el precio No han dicho nada del precio Lo mismo gratuito A lo mejor no A lo mejor cobran igualmente Y luego encima te quedas con las cartas No lo sé No lo sabemos todavía Bueno pues Aunque aquí hay una imagen Con algunas de las cartas No sé si eso son de este Cube Sí Lo que pasa es que Fijaos que las cartas La casualidad Que salen aquí en este Cube No hay una sola carta nueva Creo No Son todas de Historic Digo de Historic Porque está el trazar la ruta Y la búsqueda de Azcanta Y esta otra El Blink of an Eye El pestañeo Que no me acuerdo como se llama Pero bueno Hay muchas cartas Que son de X-Slan aquí Que son de Historic Pero no de Standard Bueno aquí hay una pequeña animación Lo bueno de esto es que han sacado vídeos Con animaciones Vale vale Estamos viendo todas las cartas Son de Historic No hay una carta nueva creo Ah mira está el Ángel de Platino Ya están las cartas también nuevas Vale pues es un Cube Phantom Con todas las cartas que hay Vale perfecto Bien Ahora Dos sorpresas Sorpresas que he descubierto Justo cuando me voy a poner a grabar Enciendo el ordenador Digo venga voy a grabar Y zas Me encuentro con dos sorpresas Notición Las tierras de Unsancionet Las van a sacar también Para Magic Arena O sea que tenemos otras 5 tierras nuevas Como las que acaban de sacar Hace nada Hace muy poquito tiempo De De Estas que valían 3000 de oro cada una Las Nyxlands Las tierras Full Art Esas tierras tan bonitas Pues mira Van a sacar otras tierras Full Art Super bonitas Y estaréis pensando Guau Pero van a cobrar 3000 de oro Por cada una de ellas otra vez Pues no Así que los que habéis pagado 3000 de oro por las Nyxlands Hombre enhorabuena Porque la verdad es que son muy bonitas Y está bien Pero estas es un poco injusto O es un poco chocante Por el contraste de precios Porque sacan otras tierras Full Art Súper bonitas Muy chulas Las de Unsancionet Que es un format Es una colección Que han sacado únicamente Para Magic Físico Que es con cartas de broma Que por cierto Estuve el otro día jugando con Paco Con esta colección Y grabamos unos vídeos Que a ver si os puedo mostrar algo de ellos Seguramente sea para un vídeo Un vídeo privado Para los miembros del canal Ya sabéis que Debajo de este vídeo Hay un botoncito que pone unirse Para hacerse miembro del canal Y para los miembros del canal Pues hay Hay vídeos privados Vídeos exclusivos Pues seguramente el vídeo exclusivo De esta semana Sea Paco y yo jugando con Unsancionet Que es la colección esta de broma Como os digo Haciendo el unboxing del producto Y tal Así que bueno Que lo sepáis Que hay una sección de miembros del canal Que la tenéis justo debajo del vídeo Hay un botón que pone unirse Ahí lo podéis ver Y ya digo que estas tierras Veréis jugando con Paco en eso Pero como digo Creo que el precio está por aquí Se puede ver Aquí se ve Se ve súper pequeñito Casi no se ve ¿Vale? Pero van a costar 2.500 gemas Las 5 O 20.000 de oro Las 5 ¿No? No, no, no Esto 20.000 de oro es otra cosa ¿Veis? Es que no se ve nada bien No sé por qué No sé por qué Es que no sé por qué La han puesto tan pequeñito ¿Veis? ¿No? No, no, no No he dicho nada Unsanctioned basic lands 2.500 gemas 2.500 gemas son ¿Cuántos son 2.500 gemas? Son 5.000 Es muchísimo Es carísimo también De hecho creo que son más caras ¿No? 3.000 de oro Serían 600 gemas Ah, vale, vale Podemos calcularlo de esa manera Es un montón Son más de 20.000 de oro Sí, sí, sí A ver un segundo No es que no había echado las cuentas Como lo acabo de descubrir No había echado las cuentas De cuánto iba a valer esto En 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 oro Y aquí tampoco Sale equivalente Quiero decir Bueno, una pasta 2.500 gemas Eso sí lo podemos decir Son unos 12 euros y medio Sí que son carísimas No se pueden pagar con oro Ah, pues es casi peor Pensaba que iban a ser Pero no Es casi peor Al menos las Full Art Estas de Nixlands Se podían pagar con oro 3.000 de oro cada una Estas solamente con gemas Vale, lo que están haciendo Es poner un producto caro Vale, 3.000 de oro Cada tierra de las otras Será caro 2.500 gemas Es caro para esto Están poniendo caros Pero están probando Están probando si ponerlo con oro Si ponerlo con gemas Así que está claro Que es por eso Bueno, pues nada Que sepáis que van a estar disponibles A los que no os importe Gastaros dinero en estas cosas Pues adelante Adelante Gastáoslo en esto Vamos a dejar el tamaño Así Y por último Spoiler Primer spoiler de Ikoria Así que los que no queráis seguir Los que no queráis Ver la nueva carta de Ikoria Os aviso que Que a continuación Hay un spoiler Por otro lado Para que no sigáis viendo el vídeo Por otro lado También os aviso Que no hay confirmación De que esta carta sea real Vale Es posible que sea fake Es bastante posible que sea fake Os voy a comentar Lo que ha salido de la carta Es el texto Vale Pero no la imagen Esto ocurre muy a menudo Tampoco es tan extraño Que sabemos el texto Es a filtrar el texto de la carta Pero sin la imagen Entonces lo que os voy a poner a continuación Es una recreación Una recreación de la carta ¿Vale? Pero una recreación idílica Falsa Que ha hecho un... Alguien de la comunidad Pero el texto es real El texto, los costes Y el nombre es real Aquí lo tenemos ¡Pum! Narset Narset on Ikoria Se llama la carta Es un planeswalker Como veis todo es falso O sea, es decir Este dibujo no es el real de la carta Este símbolo no es el real de Ikoria Es solamente una recreación Lo que sí que es real es el coste Y no se sabe si es cierto ¿Vale? Simplemente se ha filtrado Dicen Creemos que esta es cierta La comunidad ha dicho O sea, quien lo ha filtrado Se supone que es alguien Con cierto reconocimiento Y que seguramente Pues lo que diga sea correcto ¿Vale? Bueno, es un planeswalker Que cuesta 4 Y entra con 4 contadores de la etapa El más 1 Da maná ¿Vale? Es Sky, ¿vale? Azul, roja o blanca Da un maná azul o rojo o blanco Que puedes gastar únicamente Para hechizos que no sean de criatura Rarísimo que haya un planeswalker Con esta combinación de colores Que de maná Nunca había habido algo parecido ¿Vale? La segunda habilidad, menos 2 Dice que robas carta Descartas carta Y hace daño a una criatura O planeswalker Igual al coste de maná convertido De la carta descartada No están mal Las dos habilidades Tampoco es la bomba la primera Tampoco es la bomba la segunda Porque solo entra con 4 contadores Y esto es un menos 2 Te obliga a descartarte Necesitas tener un cierto alto coste Para hacer daño suficiente Para matar criaturas No está mal del todo Ya digo Tampoco es muy buena Y la última La definitiva Que se llega relativamente pronto Porque es menos 6 Dice que obtienes un emblema Para el resto de la partida Los emblemas son para siempre Que dice que Siempre que lances un hechizo Que no sea de criatura Haces 2 daños A cualquier objetivo Vale Es un buen Es un buen emblema Que en ciertos mazos Te puede dar la partida Automáticamente Y bueno ya veis Pues noticiones de todo tipo Novedades del juego Filtraciones de icoria Noticias muy positivas Sobre el estado del juego Por fin de marzo Con cosas como el chat Cube Draft Yo que sé Cosas muy buenas Muy positivas Estoy muy contento Muy buenas noticias Que mejor forma De empezar el fin de semana Hoy viernes Que con un vídeo Tan bueno como este Con tan buenas noticias Así que nada Espero que el vídeo os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego